Hola gente, bienvenidos al Bunker Nuclear de Bibliopelicómic. ¿Qué nombre van a extraños? El otro día, el baúl de los conocimientos inútiles subió un video hablando de ataques a los pedanes. Es escrito ligeramente influenciado por otro. Así que, me siento en la obligación de leer algunos comentarios. A ver, el primer comentario. Miguel Everest González dice Antes que nada, muy buen video, pero una pregunta. ¿Qué pasa? Si hubiesen llegado a la Edad Media antes de que se inventaran las armas de fuego, ¿todo sería como en la serie o qué nos pasaría? Lo mismo pregunta Rolpablon N. Y bien, según Tassi, Diora dice que nos extinguiríamos, pues no podríamos crear equipos de meninos tridimensionales porque en nuestro mundo las leyes de la física no aplican así. Hay un montón de videos que hablan de ¿Por qué no se puede crear un equipo de meninos tridimensionales en la vida real? Pero no necesariamente. Las armas, almas como los cañones, se inventaron por el 1400. Por si no lo recuerdo. Uno de los últimos videos que he subido es precisamente cómo, en mi opinión, habría sido si los tennos hubieran aparecido en la Edad Media nuestra. Dice, por eso, también lo mismo, dice que es demasiado obvio que los extinguiríamos en nuestra Edad Contemporánea. Ahora, Antonio Kamamuyo Aijon nos pregunta. Este se ha ido un poco del tema y dice, ¿Y si los tennos hubiesen aparecido en nuestra prehistoria? Es un tema bastante interesante, pero creo que no cumplo con... Pero creo que no tengo el suficiente conocimiento para responder a aquella pregunta. Dice, ¿Si se puede convertir a un humano común en titán? Eso lo hicieron con Armin y se adelanta el manga y no recuerdo que de ahí vienen los poderes de... Ah, tienes un error ahí. Y es que Armin vive en las murallas. Por lo tanto, Armin es un eldiano. No, solo se puede convertir en el dianos. O al menos eso se podía hasta el manga 122. Al menos hasta la fecha en que se escribió el guión de ese video. Se decía, solo el diano se convierte en titanes. Dice, Ichigo pregunta. ¿Si se puede convertir en un humano si se le inyecta el fluido dorsal como se muestra el titán bestia? No, tiene que ser un eldiano. Porque precisamente el titán bestia le dio ese vino con el fluido espinal a varios de los compañeros. Pero Levi Ackerman no se convirtió porque él no es un eldiano, es un Ackerman. Por eso él no se convirtió. Pregunta. El buen metro es un buen escondite. Pero si son como en el manga anime, no hay que olvidar que obtienes energía de la luz del sol. No de comer carne humana. El metro podría ser un buen escondite, sí. Pero si de alguna manera los titanes supiesen que está el metro, simplemente destruirían el metro. 0001 pregunta. Sí, la verdad es que nosotros la tenemos mucho, mucho, mucho más fáciles que las del manga y anime. Y tenemos más de ganar. La verdad, las cosas como son. Fue un buen video y gran análisis a fondo. Cool y siempre todo realiza y objetivo. Muchas gracias por tu alta calidad de tus grandes. Y también muchos videos. Esperamos ansiosos en el siguiente pack. Los siguientes trabajos tuyos. Universidad es baúl. No lo sé, pero si en realidad me parece que dos días es demasiado rápido. Entre la llegada, reconocimiento de la amenaza, movilización de tropas, captura, estudios. Y finalmente la movilización de las tropas y maquinarias para la operación de extremo. Creo que es más sensato contando que esto sería a lo sumo unas semanas o un par de meses. De entrada, bueno, combatiendo un enemigo desconocido del cual no sabemos su debilidad. Lo que a dos días tendría más sentido después de que se descubriera cómo matarlos. Y aún así los ejércitos les tomaría tiempo organizar el ataque. Aún peor a esa escala. Bien, eso puede ser relativo. Ya que recordemos que en la noche no los titanes duermen. Así que por ahí hay tiempo. Por ahí. A ver, José Miguel González López nos dice. Me parece muy divertido que la gran crisis de los titanes solo dura dos días. En serio, aún me estoy riendo mientras escribo esto. Me hace chulo día, Rafael. En el anime, el manga, los videojuegos y las obras los pintan como algo súper catastrófico. Pero creo que eso se debe a la brillante idea, enfasis en el sarcasmo, de emplear niños y mujeres para pelear contra los titanes y no poder avanzar tecnológicamente. Sí, es cierto. Esa es, de hecho, una parte curiosa del manga que es que precisamente no han exterminado los titanes porque no les permiten avanzar tecnológicamente. Mientras que nosotros no tenemos esa limitante. Ya con Rivera. En realidad sí se puede pasar las habilidades físicas como la fuerza, agilidad a los humanos, sean eldianos o no. Por ejemplo, son los Ackermann que son los humanos modificados o los cuales sirvieron como guardia personal de la familia real en el pasado pero a causa de que eran inmunes al control mental que el rey tenía fueron cazados o las casas de extinción. De hecho, es curioso, pero hasta ahora no sé cuál es el origen de los Ackermann. Solo se dice que es subproducto de la ciencia titán. No se sabe exactamente cómo, pero está abierto a una buena posibilidad. EstomabacilenaZ pregunta ¿Es muy posible hacer humanos con genes titanes? ¿Los ver que más tienen genes titanes? Es común y no se sabe. ZRB pregunta ¿Sería interesante que si antes de una segunda parte mencione la creación de humanos objetados por la ciencia titán? Pues los últimos son los que han hecho humanos mejorados por los cuales están cientos de años antes de la serie. Por lo que la tecnología actual podría conseguir mejores resultados además que grandes avances que atraería a muchas otras áreas si debería capturar algún titán con la capacidad de endurecimiento tal vez se pueda conseguir materiales asombrosos como varios de la serie humanos aumentados como los Ackermann crear titanes cambiantes artificiales o una suerte de coordenada artificial si haces Según la parte, repito, intenta hacer esos tópicos Sí es un dato curioso pero la serie ha dicho que hay algunas cosas que tienen limitantes como por ejemplo la coordenada como la fuerza de velocidad no puede ser replicada ni mejorada Aparentemente A no ser que seas alguien de la familia Reis Fritz F-Y-D-P Yo creo que no sería totalmente necesario un helicóptero En el manga han mostrado que un impacto de un arma de gran calibre puede herontar hasta el titán blindado Se podría también usar explosivos como lanzar cohetes De hecho la primera vez que mataron a un titán fue con un ataque explosivo Sí, eso lo vi, es en el manga de Before the Fall Y está bien, si se puede con eso con titanes pequeños de hasta 5 o 6 metros tal vez Pero con titanes de 15 metros tendrías que usar algo para alcanzarlo Y un equipo de maniores dimensiones no puede ser No he terminado el video y aquí era segunda parte No lo sé Tal vez salga Depende del éxito que tenía ese video Sí existen los titanes Existe una vacuna que los convierte en internet Lo cual significa que alguien tiene esa vacuna Porque no se podría estar guardando más titanes para mandarlos de nuevo O quizás haya muerto con la tecnología actual Quizás se podría descubrir quién lo hizo y cómo lo hizo Para tratar de replicarlo O crear una forma de devolver a los titanes a humanos O como mencionas, transferir los poderes de los titanes a humanos Buen video, por cierto ¿Qué tal un video explicando si existieran los nemesis Y los fantasías que aparecen en el anime de realidad? Me gustaría ver tu punto de vista de qué pasaría si apareciera en nuestro mundo actual Es curioso, sí, es que en el video se dijo Solo aparecen No se tiene un contexto de por qué aparecen Por qué aparecen Y es algo que probablemente Que el video no trata de explicar cómo aparecerían El video solo fue hecho para ver qué pasaría si aparecieran Creo que olvidaste mencionar a los titanes inteligentes Como el colosal o el acorazado Al inicio del video mismo dijo que no iba a tomar a los titanes cambiantes en cuenta Y está bien, sí existen titanes colosales gigantes Pero daría prácticamente lo mismo Aunque está bien, depende la cantidad de titanes que aparecieran Como sinceramente ya no encontré el comentario Pero un comentario decía que si fuesen tantos Pero tantos que ocupasen toda la Tierra Que fuesen unos 100 titanes por cada humano Entonces sí estaríamos perdidos O sea, también dependería la cantidad de titanes que aparecieran KitKat pregunta Estarían muertos debido a la ley de la física Excepto los de 3 metros Ok, eso tiene sentido en nuestro mundo Pero es lo mismo que aplica con los Kaiyus Solo vamos a decir que aparecen y sí Aunque claro, en la serie hay una explicación De que en realidad los titanes son muy fuertes Pero a la vez son ligeros Bueno, aquí vamos con aclarar una duda Que existen ¿Cuánto pesa un titán? Porque podemos ver que Reiner pudo cargar un titán Sí, sonará estúpida esta escena Y sí, sabemos que Reiner es el titán Ay, bueno, esperen Bueno, antes de esto advierto que tendré spoiler al video Ahora sí Reiner, a pesar de ser el titán acorazado Eso, bueno Los titanes cambiantes Tienen una buena agilidad Pero tal vez sea coincidencia Bueno, aún así Hay que pensar ¿Cuánto pesa un titán? Puesto que la misma Hanjiksoe Nos dijo en un episodio Cuánto pesaba un titán Acababa de cortar y chutar la cabeza de un clase 3 Era demasiado ligera Son muy ligeros En circunstancias normales Unos cuerpos de ese tamaño No deberían poder sostenerse Ni andar sobre dos piernas Sus miembros cortados Son mucho más ligeros De lo que deberían ser Para el tamaño que tienen Y eso es debido a que En teoría Vemos que los titanes se evaporan Lo que podría decirnos Que un titán es en teoría Es agua o luz ¿Y cuánto pesa el agua? El agua gas El agua gas tiene un peso muy ligero Ya que si pesaran una enorme cantidad El titán corosal no podría mantenerse por sí mismo Y de hecho ya sabemos un caso Sabemos que el titán Rod Reiss El cual es dos veces más grande que el titán corosal No podía mantenerse en pie Pero eso era por su deformidad Entonces en resumen Los titanes no son pesados Son increíblemente ligeros La diferencia es que tienen súper fuerza Y cuando pisan aplastan con mucha fuerza Y por eso la gente puede morir aprestada Golpeada O algo así por los titanes Lo cual es algo un poco extraño Pero está bien Noob Gamer XL Nunca pensé que eras un video de anime El baúl no suele ver muchos videos de anime Pero estuve el otro día viendo una cosa Y son temas muy interesantes Muy 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 interesantes Pero siéndoles honestos Es que no veo anime No tengo el tiempo para ver anime Son demasiado largos Últimamente no he podido ver casi ni películas Pero bueno Pero no soy muy fanático del anime Y no es que tenga algo en contra directamente Sino que simplemente no me gusta mucho El estilo artístico O sea El arte del anime O sea Como tal Los dibujos no me llaman tanto la atención Porque hay historias muy 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 buenas Claro que sí Pero no soy muy fanático del anime Entonces sinceramente no me veo Por lo menos no los veo No me veo escribiéndolos yo Videos sobre anime Que tal si cosas anime Tal vez más adelante Más adelante Este Si alguien de verdad Quiere escribir un guion sobre eso Y mandármelo Y se le da todo el crédito para ellos Y se montan el video También sin ningún problema Esa es la otra El que quiera ayudar directamente Con todo el gusto del mundo Lo recibo con los brazos abiertos Pero el tema del anime Es que no es lo mismo Ve anime Le envía un guion De un video ¿Te lo hará? No Pensé que tratarías de mitología griega Bueno Si fuese eso Sería otra pregunta Como por ejemplo ¿Qué pasaría si los dioses griegos Fuesen reales? Lo cual Es decir Es demasiado Como para que yo lo haga Sería lo mismo Que la película La niebla Muchas personas morirían Pero eventualmente Los militares recuperarían Las ciudades Estoy de acuerdo contigo Pero no he visto esa película Como para saber Si es cierto o no Leyendo el título Pensé Si llegasen a aparecer hoy mañana Con la tecnología que tenemos Los hacemos Al toque El problema De Shiloh Los militares que los dioses existieron Desde siempre Y no dejaron A la humanidad Se desarrollan rápidamente O eso Hasta que se descubran Los dioses y los marcianitos Concuerdo con lo que dijiste Con las armas Ciencias de hoy De hecho No Los dioses no existieron Desde siempre en SNK Tienen un origen Desde que época Aparecido Y no avanzan Tecnológicamente Porque el reino Quiere que avancen Para que no descubran La verdad Se descubrió En la tercera temporada A eso Noble 6 Dice Disculpa amigo Como podemos contactarnos Soy amigo de un bunker Yo no te consideraría un amigo Porque rechazaste Las veces en que he pedido Colaboración Pero si bien Quieres saber Como contactarlo Siempre en la descripción Deja su correo electrónico Así lo puedes contactar Zeus Los dioses no se regenera Sino que intercambia Materia y energía De con otra dimensión Llamada la tierra De los gigantes O también la tierra De la dimensión de Ymir Yo le llamaría Los caminos invisibles Dice Manga 119 121 Explicación y demostración Ok está bien Si está bien No se regenera Es un poco más complicado Que eso Pero a simple vista Eso es lo que hacen Así que Para resumirlo Para ser sencillamente De explicar Y que cualquiera Lo puede entender Así es Además Bien El Raiden pregunta Luego de la segunda parte Hablando de los temas Cambiantes y normales Depende del éxito del video A ver Antony Cao te pregunta Una pequeña variación Que pasaría Si una explosión O balas No los mataran Suponiendo Que solo pudiesen Matarlos Las espadas Como cambiaría la cosa Que clase de armas Desarrollaríamos Mazinger Z A ver Tu mismo te acabas De contradecir En ese comentario A ver Primero preguntas Que pasaría Si las balas Si solo murieran Con espadas Tendríamos que hacer Toda una cosa Para decir Por qué solo Los matan Las espadas Primero Y segundo Si creáramos Por ejemplo Mazinger Z Lo cual Con el video De los Kaiju Ya dijo Por qué no se pueden Crear robots gigantes Sencillamente diríamos Ya Mazinger Z No es una espada Como para que lo maten Así que Así está Raycon X-17 Dicen De hecho Los helicópteros No son los únicos Que podrían hacer algo Es obvio Que una bomba De gran tamaño Podría desintegrarlas Por completo Un titano O un lanzamisil De gran poder Dado su punto correcto Y además Que en el manga Aparece que un cañón De 100 milímetros Capaz de matar A un titano normal Y cambiante Aquí los tanques Y altos En el día De los comunos Son calibres Superiores Y municiones De mal poder Concuerdo contigo Pero el video No dice que fuese La única opción Dice que es La mejor opción Para matar titanes Ahora nos piden Y si los titanes Especiales Aparecieran O sea Sería algo curioso De si por ejemplo En lugar de aparecer titanes Aparecieran solo titanes Colosales O solo titanes Acorazados Pero en mi opinión Daría lo mismo Porque Eventualmente Descubriríamos Que cosa es capaz De romper la armadura De un titán acorazado Bien Una segunda parte Para los cambiantes Y los anormales Depende del éxito Del video Dice Un montón de personas Nos han pedido Por favor Ponlo en la segunda Guerra Mundial Lo cual Podría ser Depende del éxito Del video Y si los titanes Aparecieran Antes de la revolución Industrial Sería similar A la edad media En mi opinión A ver Podría estar Hacer uno Con los titanes Cambiantes ¿Qué impacto Tenían las habilidades En nuestro mundo? ¿Pero harían por tenerlo? Pues Según varios análisis Y la misma serie Han dicho que después Con nuestra tecnología Actual Los titanes Ya se vuelven obsoletos Tanto para la guerra Como para otras Actividades cotidianas La tecnología Virtualmente Lo supera ¿Harías una secuela En el caso De que aparecieran Titanes especiales? Saludos Ya respondiste La pregunta Hubiese sido bien Que de alguna manera Los titanes Aparecieran los titanes Cambiantes Y que los titanes Fuesen una facción Más de nuestra realidad Si pero entonces Eso rompería Si pero si fuese así Rompería Si fuese así Rompería El objetivo Del video Aunque sería como ¿Qué pasaría Si de pronto Alguien De tal facción Se mete a ese árbol Que se obtiene El poder del titán Y genera Esa sería una pregunta Interesante ¿Cómo diablos Van a existir los titanes? Eso es solo un anime Pues Ese es el punto De este video Ahora también Una dedicatoria A los sujetos Que pidieron Si los goals existieran Hola Black Rapper Bien Yo hice un video De si los goals existieran No sé si lo Hayan visto No Poca gente lo vio Y por último Mi comentario favorito El baúl de los conocimientos inútiles Sé que muchos esperaban Que el video Fuese más describido Y que incluyera Muchísimas cosas más Pero De antemano Les pido paciencia La idea De seguir más adelante Hablando del tema Como por ejemplo Si existieran Uniones cambiantes Se segregaría Esta gente Y si al final De este video Quedará Queda abierto Justo para eso Con el ADN Se podría crear Un video de final Para hacer Uniones cambiantes También sería Ver una situación Como en la edad media O la segunda guerra mundial Sé que hay muchísimo De que hablar Pero no puedo hacerlo En un solo video Sería demasiado contenido Y por eso Toca separarlo Aún no hay fecha Para guiones Pero depende El éxito Del video Para que salga Más pronto Señorita Kawai pregunta Con balas explosivas En la nuca O lanzagranadas Tiradas a los Por miembros Del ejército De los helicópteros Los eliminarían rápido Ya que sería una Bomba sería más efectiva Que simples cortas De espada Cuarto con eso Y bueno Si quieren ver Cosas de anime Mi panel Bunker nuclear Que ahí está comentando Bastante Hace cosas De que tal Si Con el anime También bastante Recomendado No